¡Suscríbete al canal! 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 Es uno de los modelos favoritos de las celebrities, ya que es fácil encontrarlos en tejidos calados, en distintos materiales, lo podemos ocupar en meses de color, la maldita primavera que algún día irá a llegar acá a nuestra ciudad, por favor. Y en otro más grueso resistente es para las épocas de frío y lluvia. Y el último de los sombreros que yo he elegido para mostrarles el día de hoy que deben conocer y que deben tener, ojalá en su closet, es el canotier. Es un sombrero de paja, rígido, de ala corta y parte superior plana. Suele estar rematado por una cinta de color negro o de otro color. Es uno de los personajes... Ah, Mary Poppins ocupó este tipo de sombrero durante mucho tiempo, por eso hoy lo conocemos, lo recordamos y lo seguimos ocupando. Bueno, también si quieren comentar algo, si les gustaría hablar con nosotros, los invitamos a que llamen por teléfono ahora ya. Así es, porque pueden llamarnos al 224837387. Repito, 224837, repito, 224837387. Así es, porque estamos en directo de nuestro canal streaming en Radio Sec Online. Nos pueden seguir, algo está pasando que la página no está disponible a mi internet. Bueno, vamos a seguir con los consejos para escoger un lente de sol según nuestros tipos de rostro. Y recuerdo que hace un par de semanas les expliqué cuáles eran los distintos tipos de rostros que teníamos. La alargada, la redonda, triángulo invertido, cuadrada, ovalada o diamante. Así es, estos son los tipos de rostros que podemos tener, que no, no, no es que podamos tener todos estos tipos de rostros. Son los tipos de rostros diferentes que hay en cada persona, ¿ya? Entonces, al rostro redondo, para quienes tienen una cara redondeada, son ideales los anteojos angulosos, ya que acentúan las curvas del rostro. Es decir, si mi cara es muy redondeada, obviamente debemos ocupar lentes angulosos, que tengan, que acentúen las curvas. Siempre uno tiene que lograr el equilibrio. Si mi cara es redondita, pongo marcos que sean de líneas marcadas, marcos gruesos podemos ocupar, que contrarresten en el fondo mi cara redondita. Hay que evitar aquellos que son extremadamente rectos también, siempre no vayamos a caer en lo demasiado. También nos, pero nos recomiendan los que son con marco grueso, como yo les decía anteriormente, y formatos XL, que no se ven las cejas. A mí me encantan los lentes grandes, la verdad. Yo creo que a todas las mujeres nos gustan los lentes grandes. Así que a las mujeres de rostro redondito están más que cordialmente invitadas a ocupar este tipo de lentes. Vamos ahora al rostro ovalado. Una persona que tiene la cara ovalada, la mayoría de los anteojos le queda bien porque no es ni muy redondita ni muy cuadrada. Es igual como lo que pasa con el cuerpo de tipo reloj de arena. Le queda bien casi todo, solamente no tiene que caer demasiado. Le queda bien casi todos los anteojos, como ya has dicho, el rostro ovalado. Siempre cuando, siempre cuando, sorry, el tamaño sea adecuado, no sea ni muy pequeño ni muy grande. Siempre tiene que haber un equilibrio y una proporción en lo que estamos haciendo, ¿ya? Lo que estamos usando, lo que estamos haciendo, ¿qué estoy hablando? Lo que estamos usando, estamos usando lente aquí. El rostro triangular, que es como un triangulito, las personas con este tipo de rostro pueden optar a gafas redondas o a gafas cuadradas con marcos anchos y gruesos. O sea, si tengo cara de tipo triángulo, redondos, cuadrados, siempre tenemos que cuidar las proporciones del rostro. No vamos a poner un lente extremadamente grande para que nos veamos ridículos ni no extremadamente ticos para que nos veamos súper caronas, por decirlo de cierta forma. Y el rostro cuadrado, que sería nuestro último rostro para las personas que tienen, hay que ocupar lentes más redondeados u ovalados. Al igual que nuestro primer rostro, que era rostro redondeados, siempre hay que tratar de contrarrestar las líneas. Entonces, si yo tengo una cara extremadamente cuadrada, hay que ocupar marcos que suavicen estos ángulos. No vamos a poner un lente súper cuadrado para que nos veamos más cuadradas todavía. No, por el contrario, tenemos que usar lentes rodondeados u ovalados. Así es, espero que les haya quedado claro. Vamos a ver, estamos a tiempo. Sí, yo creo que vamos a ir a tiempo de canción y a la vuelta vamos a seguir comentando de los estilismos básicos para poder llevar un sombrero. Porque ya hablamos de los tipos de sombreros que podemos ocupar y que son los que más están de trendy y de moda. Y también hablamos de los lentes, los tipos de lentes que deben ocupar según su tipo de cara. Así que después de este pequeño, más que pequeña introducción, como este pequeño mensaje a todas nuestras amigas fanáticas de la moda, que espero que hayan aprendido. Si no, me pueden preguntar a través de las redes sociales. www.radiosec.cl o en mi Instagram o Twitter, sea Sangüezas, que es donde tendremos mucha más información para todas las amigas que se quedaron colgadas. Y las que no pueden repetir este video porque lo pueden ver una y otra y otra y otra vez. Bueno, vamos a nuestro primer tema que creo que es Estolen Dance, ¿no? Estolen Dance, aquí vamos con un tema para todos ustedes. Estolen Dance, aquí vamos con un tema para todos ustedes. Estolen Dance, aquí vamos con un tema para todos ustedes. Estolen Dance, aquí vamos con un tema para todos ustedes. Estolen Dance, aquí vamos con un tema para todos ustedes. Estolen Dance, aquí vamos con un tema para todos ustedes. Estolen Dance, aquí vamos con un tema para todos ustedes. Estolen Dance, aquí vamos con un tema para todos ustedes. Estolen Dance, aquí vamos con un tema para todos ustedes. Así es, bueno, volvemos a hacer los pies a la cabeza. Ah, me está anticipando. Oye, mi equipo aquí, no pasa nada. No pasa nada. Me ponen la música antes, me ponen la música después, pero bueno, ahora puedo entender que la música está haciendo. Bueno, quiere decir que ya comenzamos nuevamente con el bloque 2 de nuestro programa, desde los pies a la cabeza, animado por Camila Sangüesa, por supuesto, en Radio Sec TV. Y nos pueden escuchar en www.radiosec.cl, en nuestro Facebook nos pueden seguir, Radio Sec, y por Twitter, arroba Radio Sec, y en YouTube, Radio Sec TV. Y, por supuesto, también en mi Instagram y mi Twitter, sea Sangüesa G, donde me pueden preguntar todas las cosas de moda, acontecer, y lo que quieran. Me pueden seguir, yo subo fotos todo el día. Soy una persona muy entretenida para seguir. Bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar a lo que queríamos hablar de moda, tendencia, lo que está in, lo que está out, lo que está súper trendy, los outfits, y todas esas palabras lindas que todas las personas que amamos la moda nos gustan escuchar. Vamos a continuar con el estilismo básico para saber ocupar un programa, para saber llevar un sombrero. Así es, porque la boutique Johnny Walker Chile ha lanzado su cuenta de Instagram y nosotros, como desde los pies a la cabeza, apoyamos a la moda y somos tan buenos amigos. Le estamos diciendo a todos nosotros, a nuestros seguidores, que también los sigan a ellos. Así es, Johnny Walker Chile. Johnny Walker Chile. No se pueden olvidar. Así es, porque mañana, les tengo en anticipo, mañana estaremos en vivo y en directo en el matinal de Mujeres. La red, así es, muy tempranito, tipo 7 de la mañana hay que llegar para que estemos ahí mostrándole toda la moda. Vamos a tener sombreros, lentes de sol. Por eso estamos hablando de esto, porque como la primavera está un poco atrasada, igual nosotros lo estamos esperando. Y, por supuesto, todas las personas que somos amantes de la moda, de buen vestir y las tendencias, estamos ahí pendientes. Por eso que mañana, en el matinal de Mujeres, la red, tendremos un espectacular desfile de Johnny Walker Chile. Por eso que también lo estamos invitando a que lo sigan en su nueva cuenta de Instagram, porque hay que saber vestir y hay que acompañar nuestros outfits con unos accesorios que, además de marcar tendencias, nos hagan vernos mucho más lindas. Bueno, en el primer bloque de nuestro programa, desde los pies a la cabeza, animado por Camila Sangresa, como que rima, en nuestro primer bloque hablamos de cuáles eran los tipos de sombrero. Hablamos de los tipos de rostro y los tipos de lentes. Más de tipos de lentes como el estilo de lente que le viene a nuestra forma de rostro. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Bien? Entonces, ahora vamos. Estoy como chascona. Yo también me estoy viendo aquí como por vía streaming. Bueno, ahora vamos al estilismo básico para poder saber ocupar un sombrero. Primer consejo. Consejo número uno. Usar la talla adecuada. No hay nada peor que usar un gorro que te quede grande o que te quede chico. Lo más peor que puede ser, ¿cierto? Lo más penoso, loser, lo que dicen para los que nos están escuchando y no nos están viendo. A cada outfit hay que añadirle un sombrero. Pero debemos saber elegir qué sombrero. Pero si estamos vestidos con naranja, bueno, la verdad que uno puede saber combinar los colores. Pero si estamos vestidos con naranja, imagínate qué lindo se vería un sombrero azul. Maravilloso, ¿no? Y con una copa alta, larga, que te quede muy bien. Bueno, también si eres pequeña de estatura, elige sombreros pequeños por regla general. Porque si eres muy bajita, la verdad como que no te va a quedar muy bien un sombrero que sea más grande que tú. Porque vas a desaparecer dentro de ese sombrero. No dejes que la ala del sombrero sobrepase el ancho de tus hombros. El ala del sombrero es como lo que te da sombra sobrepase el ancho de tus hombros. Esa es como una regla general que debemos ocupar al momento de usar un sombrero. Si ya lo queremos usar grande, que no sea más grande que tú. Porque la verdad, ser deforme. Siempre hay que lograr un equilibrio. Ah, aquí tenemos, hay amigos que nos están viendo. Un saludo a Javier Calderón. Que nos ve todos los jueves, nos ve y nos escuche. Espero que te guste el programa, amigo Javier. Y que sepas ocupar un sombrero adecuado. Y si tienes novia, que le compres un sombrero adecuado con estas recomendaciones que estamos haciendo aquí. Por supuesto, nuestro programa desde los pies a la cabeza. Retomamos. Si eres bajita de tamaño pequeña o petite, como se dice también. Bien, recuerda, no debe ocupar, el ala del sombrero no debe sobrepasar el ancho de tus hombros. Eso es una regla básica. Entonces, usar talla adecuada a cada outfit un sombrero y que el ala del sombrero no sobrepase el tamaño de tus hombros para que no se pierda la proporcionalidad que debemos ocupar, la verdad. Si eres alta, alta, no debes ocupar sombreros muy pequeños. Porque una niña muy alta con los sombreros pequeños igual se hace un poco desequilibrado. Entonces, esa otra anerma. Si tu figura es rellenita, puedes usar sombreros de copa alta porque te van a hacer estilizar mucho más. Si eres bajita y rellenita, una copa alta te va a estilizar más. Es como cuando las mujeres nos peinamos con un hopo o un moño bien alto, como que, ay, nos vemos más altas, nos vemos más estilizadas, más largas. Con el sombrero pasa exactamente lo mismo. Así que ahí están, bueno. Y los peinados también. Igual cuando estamos con un sombrero, peinarnos es un poco complicado. Pero si nos peinamos con muñitos abajo, pelo suelto, unas colitas, unas trencitas, algo así. También el sombrero va muy bien. Entonces, los tips rápidamente. Usar la talla adecuada. A cada outfit un sombrero distinto. Si eres de estatura pequeña, el ala no debe ser más ancha que el de tus hombros. Si eres de estatura alta, no uses sombreros tan pequeños. Si tu figura es rellenita, usa una copa alta para que te dé más, no para elasticidad, para que te veas más larga, más estilizada. Y los peinados apropiados son muñitos, bajos, colitas. Ahora, para cada tipo de rostro, si tú tienes la cara redonda, usa sombreros de ala intermedia. ¿Cuál es la ala? Copa y la ala. La copa es donde va tu cráneo. Y la ala es lo que te da sombra, para que nos estemos entendiendo. Para las personas que no nos están viendo y solamente nos están escuchando, entiéndanle un poco de qué estamos hablando. Entonces, si tu cara es redonda, usa sombreros de ala intermedia y huye de los que tienen formas redondeadas. Porque si tu cara es redonda, no puedes usar un sombrero redondo. ¿Ya? Y por ejemplo, imagínense, ya, esto es como una tarea. Si tenemos la cara redonda, no tenemos que usar un sombrero con forma redondeada y los lentes deben ser más cuadrados. Entonces, ahí van viendo cómo van mezclando sus looks. Entonces, esta es la idea, la idea principal de nuestro programa. Que desde los pies a la cabeza tú te sepas vestir. Desde los pies a la cabeza, como dice el nombre de nuestro programa. Entonces, si tú tienes la cara alargada o en forma de triángulo equilátero, olvídate de las formas, inclínate, no, perdón, inclínate con los de forma redondeada que no sean de copa alta. Porque si ya tenemos la cara como alargada, una copa alta va a hacer que nos veamos extremadamente alargada o vulgarmente como si se cae de caballo. Eso no es lo que queremos. Entonces, si tú tienes una cara alargada o en forma de triángulo equilátero, huye de las alas altas. Entonces, puedes usar una copa corta o una ala corta, pero no ocupes nada que te haga ver más estilizada porque tu cara ya es estilizada y debes buscar un equilibrio. Si tenemos la cara cuadrada, busca modelos de formas redondeadas y alas tipo tamaño medio. Ideal los desestructurados y de alas desiguales. ¿Por qué? Porque si tenemos la cara muy estructurada, debemos ocupar sombreros que no sean tan rígidos para darle más suavidad a nuestro rostro. Así es, si tenemos la cara cuadrada, como es un cuadrado, usa alas más desproporcionadas, que sean más relajadas y que tengan una caída mucho más suave. El rostro tipo triángulo invertido. Una copa no muy alta y una ala de tamaño medio. Y la caída y llevarlo bien encajado. Es decir, la copa no puede ser muy alta porque ya tenemos la cara relativamente estilizada. Entonces, una copa muy alta nos haría ver con cara de caballo, como se dice coloquialmente, vulgarmente, ordinariamente, whatever. La copa no muy alta y la ala de tamaño medio. Así es. Y ahora vamos a la cara ovalada. Adivinen. Cualquier sombrero le queda bien. Si siempre hay una forma de cara, una forma de cuerpo, una forma de diente, y todas las formas que les voy a enseñar después, que le queda bien. A la cara ovalada le queda bien y se puede poner el sombrero que se lo borra cualquiera. Ahora, bueno, los sombreros para que sigamos hablando de esta prenda elemental. Estoy muy incómoda acá, como que siento que me falta altura. Estoy sentada sobre mi pie. Esta prenda, la verdad, que es un complemento de moda que fue bien usado en el pasado. Se dieron cuenta como que los sombreros de repente se aparecieron. Ya por el frío los ocupan, pero el sombrero de repente se apareció. Ahora reapareció con gran importancia. O sea, y eso en este verano, esta primavera, verano 2015, 2016, es un accesorio de gran personalidad y hay que saber llevarlo con naturalidad. Porque la idea es que el sombrero, que tú lleves el sombrero, no que el sombrero te lleve a ti. Así que tenemos que saber cómo llevar el sombrero. Los gorros y sombreros ponen un plus de estilo a todos nuestros outfits veraniegos. Porque les dan, les dan este toque como de elegancia. O si los queremos, lo pueden ser que nos veamos mucho más sport. Oye, se nos ha pasado el bloque volando. Si me dicen que vayamos a la pausa, vamos a la pausa porque ya hay que escuchar música. No me acuerdo cuál es el segundo tema que nos toca. Ah, el tema, no se los voy a decir porque es un tema muy bueno, muy, muy bueno. La verdad es que el día de hoy yo escogí cuatro temas y los vamos a elegir porque los vamos a escuchar. Porque me imagino que canta más bonito que mi voz. Así que vamos con el segundo tema, el segundo stop de nuestro programa. Desde los pies a la cabeza, por supuesto, en Radio Sec. Vamos a este gran tema. I made you breakfast, by the way. Okay, I'm in a bit of a rush, but... Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss. I made you breakfast. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 El diseñador realiza un nuevo enfoque para la construcción de prendas de vestir, mezclando técnicas de corte, tejido, doblar y cada vez en un mayor proceso que asciende los límites de la ropa trascendental. Bueno, la verdad que yo les hablaba de ella porque vamos a tratar de traerle, vamos a traerle un diseñador o una persona que debemos conocer por lo menos para darle el toque cultural desde los pies a la cabeza. Y ella fue la diseñadora que más me llamó la atención. Me gustaría invitarlos a todos ustedes que vean su galería de imágenes. Tiene vestidos increíbles, la verdad, más increíbles. Hace vestidos impresos en láser con impresiones 3D. No, la verdad que los vestidos son guau. Si pudiéramos tenerlos acá en Chile para comprarlos, le aseguro que todas correríamos a comprarlos. Y ella es holandesa, tiene 23 años, 23, 31 años y es una de las diseñadoras más prometedoras de este momento. Para que la visualizan y la tengan ya en retina porque desde los pies a la cabeza le da el minuto cultural con los diseñadores que deben conocer. Si estamos buscando, si ya estamos metidas en la moda, vamos a meternos bien, las patas bien en el barro, como se dice. Y bueno, vamos a la parte que nos gusta a todos los chilenos. ¿Por qué Chile sigue avanzando a las clasificatorias Rusia 2018? ¿Vieron el mensaje de los hinchas uruguayos donde amenazaban a su selección? ¿Lo vieron? ¿Aquí lo vieron? No, parece que no lo vieron, ni cacharon. Ah, ya, aquí lo vieron. Bueno, la verdad. ¿Aquí me dice que somos malos perdedores, envidiosos y mala clase? Ah, los uruguayos, sí. Sí, la verdad que yo también opino que son unos perdedores, malos perdedores, envidiosos y mala clase. Pero también creo que los chilenos tenemos que ya, está bien que somos campeones y todo lo que queremos, pero igual sigamos ganando antes de crearnos tan grandes. Pero la verdad que hay que celebrar. Sí, sí, hemos ganado, sí, así es, hemos ganado todo lo que hemos jugado. Brasil, fuera. Viene Colombia y Uruguay, a los dos les diremos, fuera. Selección, si nos estás viendo más, vale que sea así, porque el bullying que nos va a llegar de vuelta, va a ser sarcástico. Así que, ah, de emoción, se me cayó el audífono. Agárrenme un segundo antes, ahí sí, ahora lo estoy escuchando. Sí, vamos a una canción, porque me quedan dos canciones que he elegido para todos ustedes, para que alcancemos, porque nos quedan muy pocos minutos de programa. Así que vamos a la tercera canción y a la vuelta nos despedimos, por supuesto, nuestro programa de De los Pies a la Cabeza, animado por Camila Sangüesa. ¡Suscríbete al canal! 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 sociales, nuestro Twitter, Radio Sec, nuestro Facebook, Radio Sec. Nos pueden ver por YouTube también, Radio Sec TV. Y por supuesto, escuchar por www.radiosec.cl Eso ha sido todo por hoy. Les mandamos un beso grande, un abrazo. Sé que nos están escuchando en distintas partes de Chile y espero que en el mundo, around the world. Cuando ya son las 16 horas con 46 minutos, vamos a dar finalizado el programa desde los pies a la cabeza, animado por Camila Sangüesa, porque todavía nos queda un temazo que vamos a escuchar. No recuerdo cuál es, pero sé que es bueno, porque yo elegí puros temas buenos el día de hoy para darles emotividad, energía, a todos nuestros amigos fanáticos de la moda, las tendencias y las cosas nuevas que tenemos preparadas para todos ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Un beso grande. Ha terminado el programa desde los pies a la cabeza, animado por... ¡Uy! Esta es la canción, es buenísima. Con esto lo esperamos para el próximo jueves, por supuesto, de 6 a 7 de la tarde por RadioSec.cl Adiós a todos los que no están viendo y los que están escuchando. RadioSec.com. ¡Suscríbete al canal!